Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Love in the Art 2 de 4 basados en el libro. Debo decirle que estoy coqueteando con Pipayu, seguro morirá de risa. Rain se preguntó a sí mismo, ¿no hace falta decir que también sabe que su amigo se reirá? Skye no pensaría demasiado en que había nacido loco por coquetear con hombres, pero seguro pensará que nació loco por coquetear con alguien que ha declarado que odia su cara y que odia su trabajo. Aunque sea un amigo cercano, quiere mantener su pequeña piel de la cara, por lo que se acercó y le dio un codazo. Rain, si estoy pensando en coquetear con alguien y solo tengo 30 días, ¿qué debería hacer? Skye, ya no eres el pájaro de Ple. Cuando su amigo la nombró, Warren se sorprendió, se dio vuelta para mirar a la hermosa chica a la que antes había estado mirando, pero esta vez no sintió nada, quizás se volvió loco por el beso. Rain, bueno, te lo diré. Skye tiene una buena suposición, no es Ple, porque al ver a Rain coquetear durante meses, probablemente se quedó atrapado en los ojos de alguien más, es así de fácil. Skye, bueno, si es Sick o Po, habrá mucho tiempo, ¿pero contigo? El amigo de rostro regular comparado con su amigo mira a Rain hinchando las mejillas. Skye, creo que solo puedes mostrar tu rostro todos los días y por casualidad tienes un golpe de suerte lo lograrías. Skye dijo de forma graciosa aliviado que su mejor amigo dejará de pensar en el asunto de tomar un trozo de madera para romperlo con un tronco como pipayo, porque significa que él no será empujado hacia el dolor de cabeza. Sin saber de la persona de la que habla es ese mismo tronco. Rain, cierto, ante la sugerencia Rain asintió con la cabeza. Rain, ¿pero dónde se supone que voy a encontrarme con esa persona? Skye, ¿por qué es otro miembro de la facultad? Rain, oh sí, otra persona. Por cierto, ¿comenzas a hacer un informe sobre la clase mundial actual? Skye, mi informe es el mismo que el tuyo, porque estamos en el mismo grupo. ¿Has empezado a hacerlo ya? ¿Qué de tu cordura, amigo? Rain se rió mirando hacia el otro lado. Mira la tabla de días libres que tiene y luego decide. Deja de pensar en ello. Muestra tu cara durante 30 días y suavizará su corazón. Es el pensamiento de la persona que está preocupada por no poder realizar el desafío, pero cuando piensa en la sonrisa de la persona que dice que no puede hacerlo, Rain, lo haré, solo espera y verás, dijo Rain mientras su mirada ardía como llamas. Si Skye supera lo que iba a hacer su amigo, preguntaría. Después de casi colapsar con el trabajo porque la profesora dijo que lo envíen a las 5 en punto, Warren se apresura a salir de la universidad para llevar a cabo su plan. Entonces el sabio cerebro le dijo que el lugar donde tenía la oportunidad de encontrarse con Payu seguramente sería en el taller. Bueno, ahora solo conoce la casa y el taller. Operario, oh, ¿veniste a ver a Payu? Es el mismo tipo que conducía el montacargas. Maldición, Rain, hola, Pi. Rain levantó apresuradamente la mano para saludar a la persona con la que ya se había familiarizado con su rostro, pero en secreto guardaba un pequeño resentimiento porque fue el quien hizo que se dirigiera a la carrera. Rain, ¿no pensas que mi auto se descompondría? Rain dijo sarcástico. Cuando veo la cara del operador, extraño a Pi Payu por completo. Operador, ja, 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 no hay forma de que el señor Payu haga una revisión como esa. Si no chocas con la parte trasera del auto de alguien, no tienes que mostrar tu rostro por aquí. Rain se rió, siguiéndolo, entrecerrando los ojos a la persona que mostró su rostro. Rain, ¿dónde está Pi Payu? Operario, eso es, sabía que habías venido a ver al señor Payu con seguridad. Mierda, olvidé que pensaba que yo era la persona de Pi Payu. Rain, oye Pi, Pi Payu y yo solo somos Pi y Nong. Rain trató de defenderse, fingiendo olvidar lo que estaba haciendo aquí, pero el oyente no le cree porque se ría carcajadas levantando la mano y moviéndola de delante y atrás. Operario, no te avergüences, lo sé todo. Ven, si vas a esperar al señor Payu, será mejor que lo esperes en la oficina. El más joven quedó con la boca cerrada con ganas de discutir, pero no pudo alcanzar a la persona que se dio la vuelta para guiarlo y tuvo que correr atrás de él. Al menos había alguien que lo conocía, mejor que se acerque sigilosamente y que alguien llama a la policía. Además, tuve suerte cuando Pi On era mayor en este taller y parece saberlo todo. Operario, ¿a qué hora es tu sita con el señor Payu? Rain, ¿no viene Pi Payu todos los días? Operario, no señor, Payu trabaja todo el tiempo. La mayoría de las veces viene solo en los días libres. Aquí el señor Saifon está a cargo, pero esta noche se fue primero porque se iba a encontrar con su novia. Rain, ¿Saifa? Operario, sí, su hermano. Rain, oh, el oyente asintió levemente con la cabeza y preguntó. Rain, ¿entonces vendrá Pi Payu hoy? Operario, ¿por qué no llamas y preguntas? Deberías tener su número.